Vamos a contarles ahora que moradores del sector de la Mena 2 del sur de Quito solicitan a las autoridades competentes la reparación de la parada de bus ubicada en una de las calles principales de la zona. Tormento para los vecinos, es un tormento. Los vecinos temen que el óxido, y van a verlo, de la estructura, cause serios accidentes. Por favor, autoridades, veamos. La calle Angamarca, el lugar donde está ubicada la parada de buses que necesita mantenimiento, es una de las vías principales del sector de la Mena 2. Por este sitio pasan más de cinco rutas de buses, por lo que existe una gran cantidad de pasajeros que esperan las unidades bajo estas condiciones. Nadie se preocupa por hacer los arreglos de las paradas. Que más toca estar así, fuera de sombra. Años lleva esto. Los fierros están oxidados, el techo doblado y sin seguridad. Los vecinos mencionaron que temen que el viento desprende la estructura y cause accidentes. Y el problema se agrava aún más cuando alguien necesita sentarse. Tendrá que hacerlo sobre esta pequeña tabla astillada. Cuando hace sol, se tiene que aguantar el sol, el peligro del viento. Cuando llueve, uno se moja igual. La comunidad solicita a las autoridades si incluya a su barrio en el proyecto de mejoramiento de las paradas de buses. Pues el problema no solo es el mal estado de la estación, sino también la falta de estructura en el resto de espacios donde los pasajeros esperan las unidades. Y no siempre paran aquí, nos van a dejar arriba. A veces pasan porque se pelean un bus con el otro. Se pasan rápido. Y no nos dejan aquí, sino más arriba. Los habitantes esperan que tras presentar su petición, la ayuda llegue de inmediato, informó Sofía Vintimilla. Ni un hueco en la calle Moscú y Checoslovaquia, al norte de Quito, producido por el hundimiento de una alcantarilla, está ocasionando molestias a los conductores que circulan por el lugar. Los vecinos aseguran que ya han denunciado el daño a las autoridades, pero su solicitud no ha sido escuchada. Los vecinos ya hasta han perdido la cuenta de los meses que este agujero lleva en la intersección de la calle Moscú y Checoslovaquia, al norte de Quito. ¿Cuánto tiempo lleva esa etapa? Sí, tiene siquiera como un año ya. Sí, bastante tiempo, sí. Pidiera yo al alcalde que por favor sea más serio en esta realidad, porque imagínense, en todos lados hay puro hueco, hay aquí, hay allá, por todo lado. Al parecer la etapa de esta alcantarilla se hundió y las autoridades no han ido a repararla, lo que causa molestias a los vecinos, pero sobre todo a los conductores que circulan por el lugar. Soy venezolano, tengo un mes y medio aquí, ya estoy trabajando, sin embargo siempre que paso por aquí es todos los días. Realmente siempre veo eso y justamente acaba de caer un carro ahí y realmente es peligroso. La solicitud para que se arregle según los vecinos ya se ha hecho de varias maneras. Han llamado, han publicado por redes sociales, pero las autoridades no dan oídos a su denuncia. Sí me parece mal porque también algunos vecinos sí me han comentado de que ya han hecho la gestión al municipio, pero hasta ahora no se ha visto ningún arreglo. De todo, o sea, se está pagando los impuestos cada uno y deberían estar las calles bien. Ellos esperan que el daño sea reparado de inmediato, pues no quieren que haya más accidentes en el sitio. En Quito informó Andrea Urbe. El pedido cordial, bondadoso para que les ayuden, hueco que les causa dolor de cabeza, en este sector de la Checoslovaquia y Hungría me parece que es donde está el problema. Parece que se ha hundido la alcantarilla, se ha hundido la tapa de la alcantarilla y eso ocasiona un problema. Así que hacemos evidente esto para que por favor las autoridades encargadas de esto hagan el mantenimiento y el arreglo necesario.